Música Easy, des Música Vamos a cambiar un poquito de ritmo, continuamos Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo, no tienes por qué marcharte Ahora te ando contento, porque al loco me lo quería Hay que vivir el momento, mañana será otro día Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Yo soy un poco alegrido, pero me gusta tanto el golo Yo soy un poco alegrido, pero me gusta tanto el golo Acércate aquí conmigo, al cabo el molde de todo Me voy a quedar contigo, hasta la hora de que cierre Si tú te vienes conmigo, a ver dónde me los quieres Súbale todo a la música Súbale toda la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!